...comprometido con el bienestar de nuestro pueblo. El candidato presidencial por la fuerza del pueblo, Lionel Fernández, comunicó hoy al país a través de sus redes sociales que su compañera de boleta como vicepresidenta lo será Ingrid Mendoza, viuda de Reinaldo Pared Pérez. Nos complace anunciar al país que mi compañera de boleta para las próximas elecciones presidenciales será una mujer valiente, inteligente y dedicada que encarna todas esas cualidades y muchas más. Ingrid Mendoza de Pared. Felicidades, Ingrid. Gracias, gracias, presidente, por escogerme como su candidata vicepresidencial para estas próximas elecciones de mayo. Gracias por valorar esas condiciones que me atribuye, que me hacen sentir no solo honrada, sino comprometida en dar lo mejor de mí para que juntos hagamos de este un país de más oportunidades. Otra candidata presidencial que anunció a su compañero de boleta para las elecciones de mayo lo fue Virginia Antares de Opción Democrática. Y es además un integrante de Opción Democrática desde hace muchísimos años. Pero sobre todo, sobre todo, es una persona que ha sabido denunciar los abusos de poder cuando ha sido necesario hacerlo y que ha demostrado un compromiso profundo con la memoria histórica de nuestra nación. Yo también quisiera colaborar en aspectos que me competen, que me pican cerca por el tema ambiental, por el tema de educación. La candidata presidencial del partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera, escogió al periodista Jesús Díaz como su compañero de boleta para la vicepresidencia de la República Dominicana. Se recuerda que el año pasado el presidente y candidato nueva vez a esa posición, Luis Abinader, había comunicado al país que su candidata a la vicepresidenta será nuevamente Raquel Peña. Se espera que más tarde los candidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, respectivamente, anuncien a sus candidatos como vicepresidente. En el caso del PLD, se rumora que pudiera ser Soray Macuello, exfuncionaria en los gobiernos de Danilo Medina. Osiris Mora, Noticias Telemicro.